Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí día y noche a rogar Por el alma de mi amada, la muerte tan cruel me arrebatará Y yo sé que tu poder es impunto Eres igual con pobres y con ricos Es por eso que en ti busco el consuelo Para este corazón que está marchito Llorando pasó las noches Pasó las noches llorando Para mí el sol ya no brilla Entre sombras fue vagando Si estoy cerca la miro Si estoy dormido la sueño Y por donde quiera aquí ando Su recuerdo va conmigo Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí día y noche a rogar Por el alma de mi amada, la muerte tan cruel me arrebatará Si estoy despierto la miro Si estoy dormido la sueño Y por donde quiera aquí ando Su recuerdo va conmigo Llorando pasó las noches Pasó las noches llorando Para mí el sol ya no brilla Entre sombras fue vagando Y por donde quiera aquí ando El frio favorite es los cielos Obviamente que está aquí y la muerte O también no brilla Si su recuerdo aquí y el sol es el otro Y solo me Factory Aparece la muerte Provecho Al mascara